¡Gracias por ver el video! Esta es la Matilda, Matilde es de la cuadra de Santa Mónica, Matilde El Morralito Dach, baila el bardo de Yegua Este ejemplar es la Luisa, la Luisa es de la cuadra de Jojovita La distancia de las 300 varas en esta carrera Amigos El que Jojovita, Tomás Sepúlvera en el mando por el carril derecho Son 300 varas, esta carrera es convertida en metros en 252 Gracias 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 Quítale 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 No, no. y las cuadras pues a tratar que se den la postura correcta y arranca el aficionado, se miren los caballos aparentemente el derecho a Jojovita que viene tomando la delantera así lo es Jojovita con alguna ventaja aficionado se viene tomando la delantera entra la derecha la derecha viene a quitar la cuera en Jojovita gana de la Luisa blanco de total blanco de total guarda ese caudillo caudillo que se la cuadra imagen y Ramón Granado el Morralito Dash baila el bardo en este ejemplo va por el derecho a caudillo y el Chema por el izquierdo y tiene los dos ejemplares que se con esta imaginando Chutis y gane mejor y gane mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Aquí está la cuadra de imagen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La foto tal! ¡Muy bien! ¡Sí! Aquí es la Tiffany, la Tiffany de la cuara Chukis, el Danny Valdés, piloteando a esta bonita yegua. Bien, este es el trébol, el trébol es la cuara Capilla, de acá de Nogales. Iván Hernández va en este ejemplar y ocupa el carril izquierdo. Iván Hernández. Muy bien, este es el trébol de la Capilla, como Iván Hernández, como le informamos, son 300 varas en esta carrera. Cero. Espérame, espérame. Ya voy. Ya voy. Espérame. 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 Vámonos. Espérame. 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 Esperame. Espérame. Vámonos. ¡Aplausos! 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 Bien, ustedes recuerden el Shuki. Nuevo, fotógrafo. Ahí esta el de los fotos. Este dominguito, este dominguito familia. ¡Selucita de la buena para todos y para todas! Vamos a seguir avanzando un poquito más ronita para ustedes Claro que sí, vamos a ponernos a bailar un rato y disfrutar las carreras en familia Tranquilamente, claro que sí, seguimos avanzando mi banda Yo le voy a la currada Sale pues, vamos a enviar este bonito tema rancherito Este bonito tema rancherito que se llama Mi Ranchito Suena mi banda del árbol cálice Y allá atrás de la montaña La Jimena de la Valenzuela El secretario es la muñeca El secretario es la cuara Joker, el grito Buenas ratas Este es Alcandral Villa El secretario es el secretario de Alonso López Alonso López La espalda, la espalda allá Toma, toma Espérate, espérate, espérate Está allá, está allá, está allá No, 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 no hay nada No, no, no hay nada Escúchalo, escúchalo, Sammy No, 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 no Está bien, así está bien No, 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 no Está bien, parada Májole pues Bueno, ahí está Se peló, se peló, gringo No, 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 no Y arranca Se viene el Césarano 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 albilla con blanco normal y vuelco para el tercero es el yaquecito de la cuara joker, de Valerandes, de la albarda es el sillarrito de la cuara villota, de la llari valdés, de la carril izquierdo con presión de la cuara villana, de la ciudad de la iglesia Joder, de la albilla, de la albilla Joder, de la albilla Es el sillarrito del Sol ığırense a la ciudad, del Sol de la albilla espérate, espérate vamos a amarrar, viste apenas voy a amarrar apenas voy a amarrar apenas espérame, viste espérate, viste metele el cajón espérate 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 ¡Bien, Dios mío! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre la puerta, güey! ¡Muevenla, muevenla! ¡No le chupen los dientes, no le chupen los dientes! ¡Ahí no, ahí no, ahí no! ¿Te gusta el tiempo, güey? ¿Te gusta el tiempo? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Chavo, 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 chavo Dígame料 Chavo, 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 en la carrera aficionados no mucho verbo dice, porque mucho verbo de mi hijo es la cuadra Villotoso es el Cristo Rey de la cuadra Villotoso Juan Hernández esto es la payasa de la cuadra Pelón el Cristo Rey de la cuadra Villotoso Juan Hernández por el derecho la payasa de Pelón por Arturo Soto por el izquierdo 225 metros en esta carrera en distancia corta son 125 metros hay bueno, dos ejemplares y con esta imaginando el shooting digan el mejor ¡Pamárbao con la montaña! ¡Vamos para acá, güey! ¡Listo! ¡Estoy listo! ¡Lugas de pelón! ¡Suscríbete! ¡Lugas de pelón! ¡Lugas de pelón! ¡Lugas de pelón! Espérate, espérate, güey. Espérate, no, güey. ¡Vamos a tirar el puro para acá! Espérate. ¿No, güey? ¿No, güey? Sí. Espérate, no, no, no... Ya se lo veinte 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 Ahora pues Oye pelón Abre la puerta Sácala, sácala No, no, no lo volaron ay su madre lo volaron ay su madre ¿qué pasó? ¿qué pasó? lo voy a sacar lo voy a sacar lo saco lo saco espérate no trae freno bueno pues póngaselo oye póngaselo póngaselo ahí se lo van a poner apúrate para que lo pongan de volada no pues póngaselo ahí se lo van a poner ahí se lo van a poner espérate lo vamos a sacar David si de volada ahí si si no si si meto metete por ahí metete es no 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 póngaselo ¡Póngalo, compañerí! ¡Póngalo, pues! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suelta, suelta! ¡No, no, no! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡No, no, no! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Sí, salta, salta, salta! ¡Agua, agua, agua! ¡Sí, no es peo, pues! ¡Sí, sí, sí! ¡Agua! ¿Quiere que se vaya? ¡Anda arriba, pues! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ora, vara! Ora, bien que tiene volada, como! ¡Ey, yey, yey, hey! ¡Ora, eh, volada! ¡Si, sí, sí! ¡Densuelta de la puta! ¡Apunenle! ¡Densuelta de la puta! ¡Densuelta! ¡Densuelta! ¡Densuelta de la puta sea! A levantante, bebo, por favor. ¡Densuelta de la puta, ¿ que puede? Piña me ha mandado a conducir. 5 minutos como pedo el costillo tambien esta adentro si, si, pero en la posicion yo te dije que es un tanto que estaba mal pero ya es un chingo también sacalo, sacalo, sacalo ahora echen la larga para adentro ahora lo voy de volada, póngansele ahí nomas y apúsenla para adentro no la meneen mucho la culera si ya llega esta bien paradita ya, pero por favor échale, volá, métete con ella se puede meter, está en el monte de volada hey, hey, hey es tuya, es tuya aguita 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 guau ¡Gracias! Nos vemos el 14 de mayo en Iburis